Estamos haciendo una gran apuesta sobre luminarias solares, tecnología LED, de potencia de 120 watts. Estamos colocando en este momento lo que es postes y las luminarias, que vamos a empezar en los próximos días, en el sector de la calle Rodríguez, para que la gente sepa, sería el tramo de desvío del islote, donde divide para seguir al cementerio o ingresar al sector del Siete Cascadas, hasta el paredón. Y un segundo tramo que va a ser también desde ese sector de las islas de división de rutas, hasta el cementerio, con la misma tecnología. También estos son autos suficientes, para contarle un poco más a la gente, ¿no necesitan ningún respaldo de red eléctrica ni nada? Ningún tipo de mantenimiento, justamente por eso las colocamos en ese sector, que no tenemos redes eléctricas, así que son de alta tecnología, sumamente de punta, y bueno, son tecnología LED. Así que estamos comenzando con ese tipo de luminarias en varios sectores de la ciudad, entre ellos lo más importante son estos, algunas otras se han colocado en el camino alternativo, al acceso al Molino de Oro, al barrio Molino de Oro, al sector que está debajo del Molino de Oro, en la última parte de la falda, el último sector de la falda, que ya casi colinda con Vallehermoso. Ahí se colocaron alrededor de 6 o 7, porque hemos agregado alguna, no recuerdo ahora, pero hemos agregado alguna si está colocada o no. Y este sector de entorno al dique y al cementerio, alrededor de van a ser alrededor de 25 o 30. ¿Damián, alcanzan a cubrir prácticamente toda la noche iluminando? Sí, 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 tienen una potencia que va variando, pero comienza con una potencia más fuerte y a medida que van pasando las horas va disminuyendo. Tener en cuenta todos los aspectos que son a favor, por un lado, bueno, el cuidado del medio ambiente, por otro lado, el ahorro, indudablemente, ¿no? Claro, el ahorro, el medio ambiente y también la posibilidad de colocar y no tener que armar una red que es costosa, una red eléctrica que es bastante costosa. También de cambio de tema, hablábamos de Molino de Oro, allí, bueno, se dieron algunas complicaciones que han tenido que ver con fenómenos naturales también. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Porque se sigue trabajando ahí. Sí, ahí en el sector al Molino de Oro, camino al Molino de Oro, estamos realizando un puente vehicular en un sector que es un puente que está roto, está con problemas en la madera, así que estamos haciendo una tecnología distinta, con metales y demás para que tenga mayor duración. Y se está trabajando sobre el puente peatonal en el último vado del Molino de Oro. En el vado del Molino de Oro se va a empezar a trabajar en el proyecto, ya lo habíamos hablado, esto que íbamos a esperar en la etapa de lluvias, bueno, ya está acabando esta etapa, así que esa sería la otra etapa. La próxima, la que tenemos ya en este trabajo de proyecto y ya en la ejecución, el puente peatonal, que va a ser también con tecnología metálica y va a permitir a los vecinos que puedan cruzar ese vado sin necesidad de tener problemas, ya sea por lluvia o no. Y el camino alternativo se arregló hace una semana aproximadamente, tenía un sector pequeño que estaba algo roto, el resto estaba en condiciones y se agregaron dos luminarias solares. ¿Este tipo de proyecto es para concluirse este año? Sí, 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 en los próximos meses nomás.